¡Suscríbete al canal! En una práctica cultural, porque hay sectores como la derecha argentina y hay países como los Estados Unidos de Norteamérica que utilizan la práctica del asesinato y el asesinato en masa incluso en la Argentina como forma política de dirimir el poder. Y los norteamericanos no hacen golpes, los matan directamente a los presidentes. Vamos a pasar revista, vamos a revista. Asesinaron a su presidente, James Abraham Garfield, en 1831. Y empezaron con el primero, con Abraham Lincoln. Mataron a Fred Hampton, activista revolucionario, socialista, presidente de las Panteras Negras en Illinois y vicepresidente nacional. Asesinó el FBI y la policía de Chicago mientras dormía, en Chicago, Illinois, Estados Unidos. John Fitzgerald Kennedy, el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, con un monigote como este que intentó matar a Cristina, que después, como no resistía la presión, lo mató otro. Antes de que hablara. Antes de que hablara. Martin Luther King, ministro bautista, un gran líder de masas del movimiento de los derechos civiles. Asesinado en 1968. En el 64 lo habían declarado premio Nobel de la Paz. Leo Joseph Ryan Jr., un profesor político estadounidense del Partido Demócrata, que fue a investigar en Guyana, antes de la matanza de Guyana, en el 78, si es cierto que había norteamericanos que estaban obligados a estar retenidos contra su voluntad en Guyana, que después fue una gran matanza, una especie de suicidio colectivo, etc. Lo mataron. Harvey Bernard Milk fue el primer político abiertamente homosexual elegido en un cargo público de Estados Unidos. Lo mataron. Lo mataron a él, quedó como el mártir de los derechos gays de Estados Unidos, y lo mataron a George Richard Moscon, que era alcalde de la ciudad de San Francisco, junto al concejal, que era Dan White, el asesino Harvey Milk, que era el que decíamos antes que fue el primer político elegido y abiertamente homosexual. Es decir, al homosexual y su pareja, los dos políticos, los mataron a los dos. Como decía bien Diego, a Abraham Lincoln, que fue en 1865, cuando llegaba a su fin la guerra civil, sobrevivió a la sería, pero otro día falleció. Y el tipo que lo había matado, que lo mató, ya había fracasado en un intento con Jackson, antes. Que además era un actor. Robert Bob Kennedy, el hermano de John Fitzgerald Kennedy, cuando matan a John Fitzgerald Kennedy, se presenta a él, era fiscal, se presenta para candidato a presidente, le va muy bien en las primarias de California, estaba claro que tenía el camino ascendente para ser presidente de los Estados Unidos, lo mataron. Pero lo mataron además en un acto público de campaña. Así es. El asesino, como lo quisieron hacer a él con Cristina. Otra vez, otra vez, el asesino fue un inmigrante. O sea, como en el caso este del pibe que viene de Brasil, este venía de Palestina. Lo traían de ahí. John Lennon. Ustedes dirán, no, pero John Lennon lo mató un fan. No, pero esos son los boludos que eligen. Sí, los perejiles que aprietan. Hay gatillo. Otro exiliado, otro hawaiano contemporáneo. Otro que no era de Estados Unidos. Hawaiano. Que había llegado a la ciudad solamente para matarlo. O sea, que armaba la cosa afuera, el tipo venía, mataba y se iba. Chapman, el boludo este que lo mató a Lennon, encaja en la descripción que hace Richard Donner en la película La Conspiración, Mel Gibson, donde hacen este meloneo a un tipo hasta que el tipo ejecuta. Lo mismo, la serie Burne, la saga de Burne, también trata el mismo tema de Estados Unidos. Cómo el servicio de inteligencia arman programas para melonear a algunos tipos que tienen, digamos, capacidad receptiva y que no tienen una personalidad muy clara. Y los ponen, los preparan para matar gente. Después le dan las órdenes y el tipo va como un autómata y los mata. Mataron también a otro líder negro. No sé si... Malcom X. Malcom X también. Malcom X también. Y este comentario que estamos haciendo, que nosotros sabemos de qué se trata y lo hemos incorporado a nuestra propia cultura, de qué es Estados Unidos. Bueno, de alguna manera se lo dedico a la gente joven que no sabe estas cosas porque no las ha vivido, porque no... Salvo que haya tomado alguna materia en algún estudio, en alguna cosa, es difícil que lo sepa. Y no le ponemos en la cuenta a los que mataron de afuera, de países latinoamericanos. Bueno, vamos a eso. Dieron un golpe en Guatemala, en 1954, en los Estados Unidos, porque la dictadura de Jorge Ubico, que apoyaba a Estados Unidos, fue derrocado por un levantamiento popular, porque ya era, digamos, insoportable. En realidad, el que manejaba el país era United Fruit Company. La frontera, que estaba en todos lados. Claro, que se quedaban con las tierras de los campesinos, los hacía laburar por los dos mangos. Y, bueno, y largaron un programa, la CIA, en el 54, Pibis Access era, y fue la capital de Guatemala bombardeada por aviones estadounidenses. Estaba Che Guevara ahí de paseo, después lo salvó Perón porque se exilió en la Embajada Argentina. Y Perón le dio la salvaguarda. Cientos de líderes campesinos fueron ejecutados por los títeles militares de Washington. Fue una guerra civil muy importante. Al final, se calcula que la CIA había asesinado 200.000 personas. 200.000 personas. Haití, en 1959, un lugar estratégico, porque estaba ahí en el mismo lugar que la República Dominicana y Cuba. Así que Washington estaba siempre cuidando Haití, para que no se pasara a la izquierda, deteniéndolo al movimiento de Fidel Castro. Muy bien. En el 59 hubo un levantamiento popular contra el dictador que había puesto a Estados Unidos, que era François Duvalier. Gran asesino, además. Claro. Duvalier, su hijo, Jen Clough, que después fue también titular gracias a Estados Unidos, impidió el levantamiento contra Duvalier. Murieron 100.000 haitianos. 100.000 haitianos fueron asesinados. Después, un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos rescató a Duvalier y se lo llevó a Francia, donde vivió gracias a su fortuna choreada en su país. Recording in progress. Golpe en 1964 en Brasil. Había sido elegido Joe Goulart y armó un plan básico de reforma. A Estados Unidos no le gustó la reforma. Era una reforma fiscal. Pero porque le quitaba, digamos, parte de las ganancias a las corporaciones multinacionales de Estados Unidos y sus aliados. También le molestaba otra reforma. Devolvía tierras que habían sido usurpadas por la oligarquía a sus dueños legítimos. Y repartían otras tierras a los pobres. La CIA entró en acción, derrocó al gobierno de Goulart en el 64 e instaló una dictadura brutal que duró 19 años en Brasil. 19 años en Brasil. La dictadura que puso Estados Unidos. Durante ese régimen fueron miles de personas torturadas y cientos ejecutados fríamente. Sin contar los escuadrones de las muertes que salían a la noche y mataban a los que dormían en la calle. Uguay. Golpe en 1969. Perdón, quería agregar. ¿Cómo murió Joe Goulart? Sospechosamente suicidado. Declararon que Joe Goulart se había suicidado en medio de la contraofensiva de la CIA. Pero una amante que estaba con él, años después, décadas después, en televisión, y vamos a ver si conseguimos el video, declaró que estaban y que lo mataron. Entraron, lo mataron y se fueron. Que además era el que había... Y lo amenazaron de muerte si ella decía algo. Goulart era el que había hecho el ABC junto con Ibañez y Perón. No, ese era... Este... El otro que también se suicidó misteriosamente. No... Lo mataron. Este... ¿Un chileño? Sí. ¿Cierto? ¿El Ibañez, Perón? No, no. Y... Bueno, ya no me acuerdo. ¿Carlos Monsercan? No, no, no. Bueno. La cuestión es... Golpe en Uruguay, 1969. Como surgieron los Tupamaros, una guerrilla revolucionaria, urbana, libertadora de patriotas, entre ellos Pepe Mujica, y también la mujer, Lucía Topolansky, pertenecía a Tupamaro. Entonces, Nexon Rockefeller fue a Uruguay para mirar a ver si se extendía el sentimiento antiyanqui. Así alertaba al gobierno de Washington. La CIA mandó a Dan Mitrione a ver cómo eran las cosas y ahí entrenó fuerzas policiales en tortura y otras cosas terribles. Con ayuda de la CIA instaló una dictadura militar a la orden de Juan María Bordaberri, que gobernó Uruguay durante 12 años. 12 años. Para mostrar las cosas que hacían, a Miguel Ángel Estrella, a Miguel Ángel Estrella, el gran pianista argentino, peronista. Falleció hace muy poco. Falleció hace poco. Le rompieron todos los dedos. Era pianista, es pianista, fue pianista hasta el final. Un compañero de Zelda le fabricó con maderitas un teclado y él, con los dedos destrozados durante los años que duró la cárcel, estuvo entrenándose todos los días. Haciendo música en su cabeza, porque podía escucharlo. Tal cual. Hasta que recobró la... Gran película de Suair Yuri. Agilidad, exactamente. ¿Qué pasó con la CIA en Uruguay? Mató cientos de personas y torturaron a decenas de miles de personas. Bolivia, 1971. Por décadas, las corporaciones estadounidenses mantuvieron en Chile, en Bolivia y en Perú una esclavitud absoluta. Las riquezas mineras de Latinoamérica eran la envidia de los Estados Unidos. Hicieron todo lo posible para controlarlo. El Che Guevara viajó a Bolivia y se encargó de incitar a la revolución en 1967. Bueno, dos años después lo asesinaron. Primero lo capturaron. Y después, fríamente, el hombre de la CIA fue y lo ejecutó. Y después, Estados Unidos instauró en Bolivia una junta militar. Chile, en 1973, la CIA movió todo para desprestigiar a los medios de comunicaciones nacionales e internacionales desde esos medios contra Salvador Allende. Aplicaron extorsión, tortura, encarcelamiento, asesinato, como medida para acallar a los que estaban en contra de Estados Unidos. Chile nacionalizó sus riquezas mineras. Eso lo reventó a los norteamericanos. Les irritó muchísimo. Pero más les irritó que empezar a distribuir casas y educación a millones de personas en Chile. El 11 de septiembre del 73, Pinochet, con ayuda de la familia Edwards, que manejaba el Mercurio y la cadena de televisión y de radio, con apoyo de la CIA, incluyendo armas y equipo militar blindado, bombardean y asesinan a la dirigencia y a Salvador Allende, entre ellos, en la Casa de la Moneda. Argentina, en 1976, los argentinos vivieron la dictadura más sangrienta de América del Sur. Campo de concentración, centro de tortura, masacre, violaciones, golpizas a mujeres embarazadas, robo de niños, ejecuciones de niños y niñas, tiraban las mujeres que habían parido vivas, dormidas, desde los aviones al mar. Esos son ellos. El Salvador, 1980. Washington había apoyado una dictadura brutal que duró 50 años en El Salvador. Los campesinos e indígenas se cansaron un día y se rebelaron. Más de 40.000 fueron masacrados. Hasta la Iglesia Católica tuvo que intervenir a favor de los pobres. El Salvador era controlado por 13 familias mafiosas que se habían apoderado al 50% de la tierra, del territorio nacional. Muy estrechamente ligada con Washington, claro. Cuando la CIA se enteró que los jesuitas ayudaban a los pobres, los mandaron a matar. Primero pidieron hablar con el arzobispo Oscar Arnulfo Romero para pedirle que no apoyaran más a los pobres. Romero se negó y los mataron durante una misa en 1980. El Salvador fue hundido en una guerra civil de 12 años, financiada por la CIA. Cuando terminó la batalla, 75.000 personas habían sido asesinadas. Pero Estados Unidos estaba feliz. Panamá, 1989. Pusieron un agente de la CIA al frente del gobierno, Manuel Noriega. Era muy importante Panamá para los Estados Unidos porque manejaba el canal. Cuando estaba Omar Torrijos, que intentó sacar a Estados Unidos del canal de Panamá, la CIA le puso una bomba en un avión y punto final. Estalló en el aire. Que como para Torrijos trabajó nuestro querido amigo el Chango Vallejos haciéndole muchas filmaciones. Así es. Y en el info que le organizó el ejército. Sí. En Panamá. Bueno. Caso parecido al de Jaime Roldós, el ecuatoriano. También murió misteriosamente. En un avión. En un avión. Así es, compañero además. Entre el 28 de abril y el 31 de mayo, en Panamá se reportaron 3.789 casos de violencia policial. Bueno. Todo esto para decir que no es, la pelea no es entre Macri y Patricia Bullrich contra Cristina. No. Perdón Martín, ¿puedo agregar dos ejemplos más que son muy modernos? Los Estados Unidos o la OTAN ejecuta a quien quiere y cuando quiere, en estos momentos. Lo que puede estar pasando ahora con los drones, eligen a cualquier víctima y lo matan. Derecho viejo. Aparte de lo que hicieron con Saddam Hussein, que lo ahorcaron en un juicio, invadieron el país, destruyeron el país y lo ejecutaron rápidamente. Lo que hicieron con Omar Gaddafi, también invadieron, rompieron, destruyeron y mataron. Lo que hicieron con Osama Bin Laden, que sin juicio lo mataron y sin saber qué pasó nunca con ese sujeto. Pero, en estos momentos, están tirando un drone para matar a un líder que ellos consideran culpable de X eventos. En cualquier lugar del mundo lo hacen, ¿eh? No tienen ningún problema. Yo quiero marcar, además, que hace una de las tantas cosas que hace Estados Unidos en Argentina. Banca organizaciones no gubernamentales para apoyar económicamente a figuras del mundo literario, del mundo del periodismo, etc. Gente que aparece como prestigiosa, como importante, y que, por supuesto, le da la prensa necesaria. Cuando digo la prensa, digo La Nación, Clarín. Por ejemplo, hay varias ONG bancan a Beatriz Arlo, Santiago Covadloff, Juan José Cebrelli, Rafael Filippelli, Emilio de Ípola, Vicente Palermo, Marcos Novaro, Eduardo Antón, los periodistas Jorge Lanata, Gustavo Noriega, Pepe Leachev fallecido, los historiadores Luis Alberto Romero, Hilda Sábato, los constitucionalistas Daniel Sarzai, Roberto Vergarela, José Miguel Onaindía, el exdiputado Fernando Iglesias, y ustedes lo recordarán a estos todos juntos, si yo lo digo, se van a acordar, porque todos ellos se presentaron, dieron una conferencia afirmando que las Malvinas eran inglesas. Digo esto para, porque si no hay cosas que pasan desapercibidas, pasan un día, uno se entera o no se entera, nunca lo procesa, y sigue su vida creyendo que el problema es de la familia, entre el suegro que es gorila y el joven que es alocado y peronista. No es tan sencillo. Como no es tan sencillo montar este atentado contra Cristina, cada vez se confirma más profesional, cada vez. Agregó eso, cuando Macri era jefe de gobierno de la ciudad, dijo en su momento que recuperar Malvinas iba a ser un problema para el fisco argentino, porque iba a tener muchísimos gastos. Entonces, que era dudoso que la conveniencia de recuperar Malvinas, siendo jefe de gobierno de la ciudad. Bueno, la Burge la quería cambiar por deuda. Por eso, digamos, son sectores que trabajan para el enemigo de la patria. Nosotros no tenemos nada en contra de Estados Unidos, salvo esta práctica que tiene, de imponer cosas. Por eso crece China en el mundo, porque no impone, propone. Y además, no viene a robar, viene a poner guita, porque tiene tanta guita, incluso la mayor deuda que tiene Estados Unidos la tiene ahí China, que necesita que circule esa guita para generar más ganancia, porque si no, ¿qué hace? Se la come. No digo que los chinos sean mejores ni peores, digo que es otro modelo. Lo hacen diferente, participan del negocio. Un modelo asociado, no un modelo que si no estás de acuerdo con ellos te matan, te torturan, te exilian. Los yanquis siguen usando la política del garrote, y a nosotros el garrote nos queda incómodo. A Perón le quedaba incómodo. Al pueblo argentino le queda incómodo, porque cada vez que avanzamos, como en el caso de Néstor y Cristina, después vienen estos hijos de puta y nos tiran para abajo. Nos endeudan al pedo. Es decir, son todas cosas organizadas. No es que Macri es un pelotudo, es un hijo de puta, pero no es un pelotudo. Responde a los intereses de los asociados, que son los Estados Unidos, los fondos Huitl, en fin. Bueno, Cuba es una vieja isla deseada por los yanquis, ya que en su momento hundieron un propio barco de ellos en el puerto en Cuba para invadir Cuba y posicionarse en el gobierno como fuerza de ocupación. Por eso es que tanto Fidel como Chávez, como Maduro, siempre aparecen como Daniel Ortega, siempre aparecen como los villanos de la película. Porque son los que se liberan del yugo de los Estados Unidos. Y se la bancan. Claro. Estados Unidos, en Cuba, no pudo hacer nada. Encima le vendieron el buzón de que iban a estar con ellos. Y el Castro se la vendió cambiada. Cuando se enteraron ya era tarde. O sea que hasta, desde el punto de vista de la inteligencia, le ganaron. Y por supuesto el pueblo cubano hace 60 años que se banca vivir en una impronta tremenda, que es el bloqueo de Cuba, que los hace vivir como pobres en un país rico, además. Pero bueno, por lo menos son libres. Se pueden estudiar, pueden gratuitamente, tienen salud gratuita, remedio gratuito, todo hecho por los mismos cubanos. Tienen muchas cosas. Todos comen, todos viven en algún lado. Todos pueden estudiar, todos pueden juntarse. Hay otra diferencia cultural muy importante, Martín. En la apertura del programa nuestro, hay mucha gente que dice, te amo Cristina, que se ríe, que canta, que disfruta, que dice amor, besos, afecto, qué sé yo. Yo pensaba en, si alguna vez escuché a alguien que dijera, te amo Mauricio, te amo Patricia, te quiero tanto, doy la vida por vos. La verdad, nunca lo escuché. Nunca lo escuché. Y además, el día de la concurrencia de la gente a la Plaza de Mayo, como tantas otras veces lo ha hecho la gente, transformó un hecho de protesta en una fiesta. con canto, con alegría, con felicidad, con sonrisa, con amor y con abrazos. Además, nadie fue llevado, a nadie les ofrecieron un micro para llevarlos, darle un choripán. Fueron todos en una demostración de amor. Y después nos hablan de la muerte. Qué hijos de puta. Ahí están. ¿Cómo viviste, Horacio, estos días, Horacio? Y te estoy escuchando, te estoy escuchando ese listado tenebroso, celebrando que lo hagas. Te agrego uno, les agrego uno. Hace poquito lo escuché a Tilio Borón, contando que a Hugo Chávez lo envenenaron. Que esta fue la raíz de su enfermedad. Y que fue un procedimiento seguido con otros varios tipos. Creo que el Hugo, el de Paraguay, también zafó por un poquitito. Me parece bárbaro, Martín, que hayas hecho esto. Porque estamos viviendo como una pesadilla. Pero en realidad no es una pesadilla. Esto es la realidad. Esta es la realidad, no sólo de la Argentina, sino del mundo que vivimos. Sólo para complementar lo que dijiste, yo estoy de acuerdo con que te dirijas, nos dirijamos a los jóvenes. Porque hay una información histórica que es escamoteada, obviamente. Pero te diría que los viejos pareciera que no tienen memoria. Tampoco. A veces es peor la desmemoria activa de los viejos que la falta de información, la desinformación que padecen los jóvenes. Y el ejemplo que traigo para complementar esto que vos estás para aportar, no para contradecir. Porque vos lo pones en un sistema global e histórico, esa descripción que has hecho. Yo pensaba, digo, Alemania. Alemania fue el escenario de la gran tragedia del siglo XX y del siglo XIX. Alemania es el epicentro. Y acaba de armarse como en la época de Hitler. Como si nada hubiera ocurrido. Con el voto de los socialdemócratas y el voto de los ecologistas. Le ha comprado las armas a esta chica Pelosi, que es la de la mafia de Estados Unidos. La que va a ver si puede vender armas en Taiwán. Una funcionaria mayúscula de los Estados Unidos. Y los alemanes van para adelante como si no hubiera ocurrido ayer nomás. Que ellos fueron el escenario de la tragedia. Y la llevan a Ucrania. Y deshacen, demuelen un país solo para vender armas. ¿No? En eso estamos. Y estamos en una cosa que dice... Bueno, vos viste Hiroshima. Después que viste Hiroshima. Decís, escuchame, esto me puede pasar a mí. No, eso le pasó a Hiroshima. A mí no me va a pasar. Viste cuando uno dice, no, esto le pasa al de al lado, a mí no me va a pasar. O sea, se cierra los ojos y se sigue para adelante. De modo que yo celebro ese listado que hiciste, que es una recuperación de memoria. Y yo creo que nos la tenemos que decir a todos mirándonos al espejo, ¿no? Ese es el centro por ahora, Martín. Sí, también me ahorré todo lo que hicieron en el resto del mundo, digamos, porque podíamos hablar de todo lo que han hecho en Europa, en Asia. En todo el mundo árabe, los desastres que han hecho. Esa terrible, esa terrible guerra contra Vietnam, que le ganaron los vietnamitas. Curiosamente, porque Estados Unidos no ganó ninguna guerra, ni siquiera la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial la ganaron en el cine, pero en la práctica la ganaron los rusos. Sí, fueron los primeros en entrar en Alemania. Sí, no solamente entrar, digamos, sino vencer. Los rusos dejaron 30 millones de personas ahí. De los 70 millones de personas. Además, los rusos ganaron la guerra en la invasión a Rusia, que Hitler se equivoca en pleno invierno ruso. Y ahí pierde la guerra. Claro. Así es. Horacio menciona a Hiroshima. El único país que lanzó no solo una, dos bombas atómicas sobre población civil, fue Estados Unidos. Así es. Con todo el lío que hicieron con él. Y hay algo que está, Martín, hay algo que está en tu razonamiento también. Creo que lo hiciste más implícito que explícito, pero lo jugaste también. Que es que hay una organización detrás de esto. Es decir, tienen que encontrar un bobo, como el que mató a John Lennon, en este caso es este pibe que iba atrás de los móviles de la televisión para aparecer. Quería sus 15 minutos de fama como fuera. Detectaron el bobo. Pero evidentemente hay una organización atrás a la cual le fue insuficiente el lawfare, porque no alcanza con el discurso de odio mediático. No alcanza con la justicia cooptada. O sea, necesitan frenar esta fuerza nuestra como sea. Y evidentemente se jugó una carta que era la de reserva, era el prestamista de última instancia, que es la mafia mafia, digamos. Ahora, también razonemos esto. Argentina está sin inteligencia. Me refiero a la inteligencia de investigación. No tiene aparato de inteligencia argentina. No tiene nada. Hay distintos grupos de poder que actúan en Argentina. Cuando nosotros decimos que el Paraná tiene todos los puertos privatizados, etc. Estamos hablando de corporaciones que pertenecen al mundo de BlackRock y demás. Es decir, cuando hablamos Monsanto, hablamos, bueno, todos los que están con sus puertos, con sus granos, que pagan impuestos por lo que declaran y no por lo que se llevan. Los grupos que están en la minería, que sacan el oro por Chile, para que no le contemos las costillas y declaran que sacaron no sé qué. Una tonelada y sacaron diez. Los que se llevan tierras raras, que no las declaran. Por ahí declaran tres o cuatro y se llevan veintidós tierras raras. Las mineras. Por eso. La pesca, ¿no? Las grandes compañeras que se llevan pescado en forma clandestina y de lo que declaran pagan el uno por ciento. Mirá vos lo que se queda de Argentina de toda esa riqueza artícola impresionante, de proteína. Qué barbaridad. Todos esos sectores están predando a la Argentina. Generan un país pobre para los argentinos y un país rico para ellos, digamos. Ahí hay muchos sectores económicos que en general los más claros están en la unión industrial, pero hay otras organizaciones y hay otro pool de empresarios que manejan mucha guita, mucho poder. Y pensemos esto, ¿cuál es la tarea de un CEO de las corporaciones? Y hay personajes que comparten la mesa con otros argentinos poderosos en distintas cenas. No sería nada raro, más allá de la CIA y más allá de la National Security y más allá del Mossad, etc. No sería nada raro que también en esos grupos de empresarios muy poderosos que no quieren sacar los granos de los hilos, porque se lo quieren especular, que han robado plata llevándosela al exterior en vez de dejarla en el país, en vez de invertir en empresas, en el trabajo, que alguno más osado que otro haya decidido beneficiar al grupo con el cual juega al fútbol o al golf o lo que sea, con unos mangos para un boludo de estos en acción con alguna mano de obra desocupada, que dice, no, esta peronista no tiene ningún tipo de seguridad, la mina se tira delante de los pibes como hacía Néstor, cualquiera puede ir ahí, pegarle un tiro y a la media tarde se acaba, muerto el perro se acabó la rabia. No descartemos también, porque hay muchos grupos de poder libres y moviendo la cola dentro de la Argentina, que se llevan toneladas de dinero y que no quieren ningún gobierno peronista que le venga a romper la pelota a decirle, no, póngame eso en la balanza de cuánto se lleva, no me saque droga de acá porque nosotros no queremos tener la droga y entonces moleste a la DEA, digamos. Hay tantos grupos acá, ¿te acuerdas esas películas de la Segunda Guerra como Casablanca, que había lugares que eran medio como internacionales y que ahí se juntaban todos los hijos de puta, digamos, del espionaje? A tranzar. A tranzar, bueno. Argentina, en alguna medida, está en esa posición. Es un territorio libre para todos los hijos de puta que quieran venir a sacar guita y hacerse rico. Martín, vos sabés que yo llegué a una conclusión parecida, pero por el lado contrario, negándolo la posibilidad del armado esto. Primero decía, es un lobo solitario, lógicamente. Segundo, la otra posibilidad era la de que esto estuviera armado. Pero yo decía, ¿cuál es el móvil? Y el móvil los desfavorece, porque si alguien organiza la muerte de Cristina, la ensalza, levanta el movimiento, además de provocar un desastre, y le sale el tiro por la culata, digamos. Pero después llegué a la conclusión que llegás vos, que estos tipos están, primero, no son uno solo, como decís vos, son grupos. Y segundo, muchos están muy desesperados, muchos están muy equivocados, y muchos están muy fanatizados, y orientados por una onda universal que hay de rechazo a los movimientos populares, de rechazo al otro, de odio y de fanatismo. Entonces llegué a esa conclusión que llegás vos, es posible que esto haya sido armado, es posible. Y Martín, sobre lo que estás diciendo de falta de inteligencia, sobre lo que Martín estás describiendo, cuando hiciste la numeración de los atentados, se me impuso una imagen que siempre tengo muy parecida a la de estos días, que es cuando Jack Ruby lo asesina a Lee Oswald, que era el bobo aquel que presuntamente había asesinado a Kennedy. Y ahora, cuando están hablando, cuando estás diciendo esto de la falta de cuidado, o de inteligencia, se me cruzó la imagen de uno que sabía de estas cosas. Una figura que sabía, la tenía muy clara, que es la de Perón. ¿Vos te acordás cuando Perón da el discurso en el balcón, blindado, con una cazamata delante? Es decir que, este hombre que ya era viejo y que se la sabía toda, y que había esquivado varias veces los atentados, era consciente de que a alguno le podía tirar un tiro. ¿Te acuerdas de esa imagen, no? Sí, 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 el vidrio blindado en el balcón. Ahora, convengamos que si uno quiere matar a alguien hay muchos métodos, digamos. Yo consulté con el farmacólogo del CONICET, Carlos Davio, le pregunté si, a raíz de lo que le pasó a Chávez, si le pasó a Lula, a Dilma, como bien dijiste, y a Lugo, también creo yo a Néstor y a Cristina, si era posible inocular cáncer desde afuera de una persona, no de su proceso interno, sino como enfermarlo, digamos, como quien te enferma de referido. Y Carlos Davio, que es experto farmacólogo del CONICET, que se dedica a la investigación del cáncer, y que está muy avanzado en la posibilidad de cambiarle la inteligencia a las células cancerígenas, y darle una contraorden, están muy avanzados en eso, me dijo, es bastante sencillo, vos podés tocar a la persona y con eso la enfermaste de cáncer. Tocar a la persona y con eso enfermarla de cáncer. Bueno, utilizando tu ejemplo, y utilizando la lógica que yo estuve desarrollando, quiero decirte que todos los integrantes del no al alca murieron. Todos los que se burlaron de todos los días, el no al alca murieron. Bueno, y no nos olvidemos del Papa que murió a 33 días de haber asumido, que nunca se supo de qué murió. Bueno, por eso estamos ya en un escenario más grande. Pero, quiero decir, puntualmente, en esta época, los integrantes del no al alca murieron todos. Incluido a Maradona. Incluyendo a Maradona. La mañana del domingo, con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, mi justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad.